Easy Vida Radio, la señal para tu vida. Easy Argo Oaxaca e Easy Vida Radio presentan al final del diluvio. Al final del diluvio, en el capítulo número 8 del libro del Génesis, se nos narra lo que aconteció cuando Noé salió del arca con su familia y los animales que habían entrado con ellos. A partir del verso número 15, nosotros leemos, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Sin duda alguna, podríamos pensar que lo primero que Noé hubiera hecho es buscar un lugar para establecer su tierra, su casa, los límites de sus propiedades. Tenía toda la tierra para él. Pero no fue así. La palabra del Señor nos dice que la primera acción que este hombre de Dios realizó fue construir un altar a Jehová y en él ofrecer holocausto. Sin duda había muchas cosas por hacer, trabajos que realizar, pero había algo importante en el corazón de Noé, glorificar a Dios porque le había guardado en todo aquel tiempo del diluvio. Pueden surgir en nosotros varias preguntas, pero la principal de ella, ¿por qué Noé sale con el deseo de glorificar a Dios? Sin duda hay gratitud en él porque Dios había guardado a su familia. Pero si nosotros notamos lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la vida de este hombre, nos daremos cuenta que salió del diluvio para glorificar a Dios porque antes de entrar al arca y todo el tiempo que estuvo dentro de ella, nunca perdió la comunión con Dios. Miremos primeramente cómo él entró por obediencia al Señor. Sí, Dios fue el que le dijo que entrara al arca. En el capítulo 7 nosotros leemos, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomará siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Lo hermoso de esta porción es que en el verso número 5 leemos, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Sin duda alguna la vida de Noé fue una vida de obediencia. Esa obediencia la manifestó antes de subir al arca, pues por obediencia la construyó y por obediencia entró a él. No podemos negar que hasta el último momento Noé fue obediente a Dios. Por eso es que al salir del arca, él pudo ofrecer holocausto a Jehová. Otra de las cosas que nosotros notamos es que Noé nunca perdió la comunión con Dios. Tenía comunión con Dios antes de entrar al arca, cuando estuvo en el arca y al salir de ella. Antes de construirla, notamos que Dios le habló y le dio indicaciones precisas de lo que habría de hacer, sus medidas, las características del arca y los animales que habrían de entrar. Una vez dentro, Noé seguía teniendo comunión con Dios, pues vemos cómo Dios le dijo el momento exacto en el que él debería de salir. La palabra del Señor nos dice que Noé, al abrir la ventana del arca, envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se quedó la tierra. Entonces Dios habló a Noé. Probablemente toda esta narración usted la sepa, pero es hermoso poder resaltar algunos aspectos. Miremos cómo Noé se dio cuenta que la tierra estaba seca porque razonó, entendió que al no volver la paloma, la tierra estaba seca. Sin embargo, no bajó del arca. La palabra del Señor nos dice que esperó. Después, él quitó la cubierta del arca y miró y he aquí la faz de la tierra estaba seca. No solamente su razonamiento le decía que la tierra se había secado, sino que ahora podía verla. Pero no bajó del arca, sino que esperó hasta el momento que el Señor le dijera. Qué importante es siempre tener una comunión con Dios en medio de las dificultades o en el tiempo cuando estamos tranquilos. Miremos entonces que Noé también fue un hombre que tuvo paciencia. La Biblia nos dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. De allí hasta el año 601, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y Noé quitó la cubierta del arca y miró y aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. ¿Se da cuenta que él pasa alrededor de un año dentro del arca? Sí, y fue un hombre paciente porque esperó hasta que el Señor le indicó que él descendiera del arco. No sabemos cuántas cosas pasaron en aquel año, pero sí sabemos que él esperó pacientemente hasta que Dios le indicara lo que habría de hacer. Entonces, levantar un altar a Jehová y ofrecer holocausto a él fue resultado de lo que él había vivido antes de entrar al arca, cuando estaba en ella y al salir de ella. ¿Qué hermosas enseñanzas podemos obtener de esto? Porque se ha puesto a pensar ¿qué es lo primero que usted va a hacer al salir de esta pandemia? ¿Qué es lo primero que usted piensa realizar? Probablemente visitar a los familiares a los cuales no ha visto, a los cuales no ha podido abrazar, a los cuales solamente les ha podido llamar o ha tenido contacto con ellos solo por videollamada. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? La gran pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo vamos a salir de esta pandemia? Y la verdad es que saldremos de ella como la estemos viviendo ahora. Porque hay muchos que como Noé dentro del arca siguen teniendo comunión con Dios, siguen siendo pacientes esperando los tiempos que Dios ha establecido, pero también siguen en obediencia continua buscándole, tomándose de su mano preciosa. Sin duda alguna todos anhelamos ya salir, pero también debemos tener en claro que saldremos como estemos viviendo ahora. Qué hermoso es que en este tiempo en el cual estamos en la casa podamos glorificar el nombre del Señor, podamos alabarle, bendecirle y cuando salgamos con todas nuestras fuerzas publicar sus grandezas, sus maravillas, decir a todas las personas que su fidelidad ha sido grande para sostenernos y sustentarnos. Vivamos este tiempo en comunión con Dios, en obediencia a Él, esperando con paciencia los tiempos que Él ha establecido sobre nosotros. Sigamos adelante y al final podremos glorificar su nombre como lo estamos haciendo ahora. La paz de Dios que el Señor le bendiga.